B.T.S. J.H.O.P.E. lanzó su sencillo en solitario On The Street, With J.Cole, el 3 de marzo. Con el rapero y productor J.Cole, el vídeo musical también se lanzó el mismo día y registró más de 14 millones de visitas hasta el 6 de marzo. El vídeo muestra a J.H.O.P.E. caminando por las calles de Nueva York y, al final, choca los 5 con J.Cole en el techo del edificio. J.H.O.P.E. publicó la escena y una toma secundaria con J.Cole en la azotea de su Instagram. La sonrisa de J.H.O.P.E. deletreando J en el aire es una pieza impresionante. Además, B.T.S. J.I.M.I.N. lanzó un carrete con On The Street, With J.Cole, como música de fondo en su Instagram. Es un contenido cómico en el que se insertan pollo y ramen en el primer plano del rostro lloroso de J.I.M.I.N. Hashtags como, ingwongnumul, botas para los ojos, también están alineados. A esto, J.H.O.P.E. respondió, y G.O.L.O.L.I.E.O. comentó.